Bueno, pues estamos reivindicando dos cosas que nos faltan hace bastante tiempo en el barrio, sobre todo el centro de salud que llevamos más de 15 años esperando y ahora con motivo de la pandemia, que además creemos que es la oportunidad de que se haga ya porque necesitamos atención primaria reforzada, pues nos lo han vuelto a retrasar y nos han dicho que hasta el año que viene no se van a iniciar las obras. Entonces también teníamos pendiente la reivindicación de un instituto en este barrio de Butarque, el segundo instituto, porque el que tenemos actualmente está masificado y bueno, pues también por el motivo de la epidemia, cuando empiecen las clases no sabemos si se va a poder cumplir con las medidas de distanciamiento o porque es que ya iban a coger zonas del propio instituto para poder escolarizar a todos los alumnos del barrio.